Música ¿Sabes quién soy yo? Sí, claro. La Marie Currie, ¿no? Hombre, siempre, toda vida la conozco. ¿Sabe dónde nací? ¿Francia? Me imagino que en Francia. No, 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 no. Casi, de Varsovia. Ah, Varsovia. Varsovia. Ah, pues yo creía que era francesa. ¿Y sabe lo que descubrí? Si no mal recuerdo, la penicidina. ¡Ay, ese fue otro! ¿Que descubriste la radioactividad? De hecho, luego están las placas de la tecnología, es gracias a vosotros. Descubrí dos elementos. ¿Sabe cuáles son de la radioactividad? ¿El radio puede ser? El radio, correcto. La Polonia y el... ¿Polonio? El Polonio. Ah, por cierto, ¿sabe que me dieron un premio? Sí, no, es que en eso no estoy al tanto yo. El premio Nobel, sí, te lo dieron a ti o a tu marido. El primero nos lo dieron a los dos. A los dos, sí, sí. Uy, ganó un premio Nobel, pero como era mujer no lo podía recibir ella y lo tuvo que recibir su marido. Unos años después me dieron otro premio y yo soy la primera persona del mundo que tengo dos especialidades. Química y el segundo no lo sé. ¿La física? Ah, sí. Yo es que soy de letras. Sobre mí ya veo que no saben demasiado, pero ¿y sobre Ramón y Cajal? Vamos a comprobarlo. En Ramón y Cajal también hay una calle. Científico, médico, aragonés y también premio Nobel. Eh, uy, ¿en qué especialidad premio Nobel? En medicina. Ah, uy. Lo compartió, por cierto, ¿eh? No lo sé. Con un italiano. Por cierto, ¿sabe el pueblo de nacimiento? No. De Tauste no sería. De Tauste. No, no, que no, no, no. Ramón y Cajal era un doctor de pitilla de Aragón. Oh, uy. Sí. De pitilla de Aragón, sí, sí, sí. Era doctor en medicina, ¿no? Doctor en medicina, très bien. Sí, sí, sí. Fue el creador, o sea, el descubrió la penicilina, puede ser. No, Fleming fue la penicilina, no, no. Este descubrió estas conexiones que tenemos en el cerebro, ¿cómo se llaman? Las neuronas. Eh, uy. ¿Cómo se conoce que es del barrio? Y de bares ya no me preguntes, que ya de bares voy sobrado.